Bueno, estamos con Javier Milei, es economista y está con nosotros al teléfono y es un placer tenerlo. ¿Cómo anda Javier? Julián Gorge le habla. ¿Qué tal Julián? Un gusto hablar contigo. Bueno Javier, le queríamos hacer un par de preguntas sobre la coyuntura económica. Primero que nada, preguntarle, con todo este paquete impositivo, mejor dicho solidario, ¿no? ¿El gobierno cree que va a haber un rebote en la actividad y en el consumo? ¿Cree que es así? Bueno, ahí, digamos, yo te puedo hacer la lectura que hace el gobierno y después te puedo decir lo que yo opino. O sea, el gobierno básicamente lo que dice es que va a hacer un impuestazo. La verdad es que, digamos, o sea, no se conoce, digamos, paquetes que impliquen un impuestazo, sacarle plata a la gente, sacarle el que produce para darle al parásito y que eso genere más producción. Parece bastante raro, pero ellos lo que dicen es que van a tomar esos nuevos recursos fiscales y los van a reasignar hacia gente que tiene una mayor propensión marginal a consumir. O sea, que casi todo lo que recibe. Y que en ese sentido el multiplicador de la economía se vuelve más alto y por ende eso termina generando una expansión de la actividad económica que a la postre el déficit fiscal cae. O sea, la realidad es que, digamos, ese es el argumento del gobierno, vendría a ser. La verdad es que el primer problema que tiene es que el multiplicador que hay emisiones es una falacia, implica una violación de la restricción de presupuesto. Es decir, suponete que vos tenés una economía que te consume 80 y que invierte 20. Entonces vos podrías, digamos, despejar matemáticamente y decir que el PBI es 5 veces la inversión. Entonces viene un trasnocha y dice, bueno, aumentemos la inversión de 20 a 40, la financiamos con emisión monetaria, entonces vamos a tener mañana como 200 de PBI con 40 de inversión, el consumo es 160. Con lo cual duplicaste el consumo, duplicaste la inversión. Ahora la pregunta es, mirá, si esto fuera tan fácil ya estaríamos en el paraíso. Y sin embargo, cada uno de los que aplicaron estos disparates terminaba en un infierno. Entonces eso también te da una muestra de que es inconsistente. ¿Por qué? Porque parte de una falacia es la del multiplicador keynesiano que tiene que ver con violar la restricción de presupuesto. ¿Por qué? Porque la economía crece acumulando factores. Es decir, capital, capital humano, trabajo y mejoras tecnológicas. O sea, digamos, y buenas instituciones tal vez que el ahorro, digamos, se respete y que la inversión pueda, digamos, percibir sus frutos. Entonces, la realidad es que te diría, ya digamos, desde el BAMO tiene un problema de contrasentido y después tiene un problema de inconsistencia. Entonces, eso te diría, y cómo lo veo yo, digamos, el argumento del gobierno está mal. Después, el impuestazo representa 1.7 del PBI, lo que apuntan a recaudar. Fíjate que en el caso de Machiné apuntó a recaudar 1.1 y recaudó solamente 0.1. Sin duda. Entonces, es como que, bueno, ahí ya te aparecen otros problemas y eso tampoco te asegura la consistencia del programa porque Argentina, para tener un programa fiscal consistente, debería tener por lo menos un superávit primario de 3 o 4 puntos del PBI. Bueno, y en realidad está arrancando de menos 1.5 abajo. Entonces, la verdad es que, y vos el ajuste lo tenés que hacer bajando el gasto, no subiendo los impuestos. ¿Por qué? Porque al subir los impuestos, la economía no crece. Es decir, vos tenés que la economía argentina tiene el mismo PBI que el 2011 o menos y que el PBI per cápita, digamos, cayó 15%. Por lo tanto, o sea, no da, o sea, ese tipo de ajuste no es el ajuste. Y aparte, fíjate, que recayó sobre toda la sociedad, menos sobre los políticos. Menos entre los políticos. Ni hablar. Exacto. Hola Javier, Agustín Banega te habla. El gobierno decidió inyectar 100.000 millones de pesos en la economía real. Y tuiteó el Frente de Todos, empezamos por los últimos, pero para llegar a todos. Esto se traduce en inflación. ¿Cuánto vamos a tardar en ver los efectos? Mira, a ver, el problema es que Argentina ya viene con inflación. Y la verdad que tirar más dinero a la calle, digamos, uno tendría... A ver, cuando vos aumentás la oferta de un bien, el poder adquisitivo de ese bien tiene que caer. Es decir, cuando vos aumentás la oferta de dinero sin contraparte de demanda de dinero, lo que vos vas a tener es que cae el poder adquisitivo del dinero. Es decir, que vas a tener que pagar más unidades monetarias por la misma cadena de bienes. Es decir, ya me estás. Hola Javier, te saluda Joaquín. Ya que hay impuestos básicamente a cualquier uso del dólar, ¿no crees que tendrían que ser más explícitos si grabás directamente el ahorro dentro del país? Bueno, pero el problema es que si vos grabás el ahorro, ¿con qué vas a financiar la inversión? Por ende, matás el crecimiento. En realidad lo que vos necesitás es... No necesitás más presencia del Estado. Lo que necesitás es correr al Estado del medio. O sea, ya tenemos demasiado Estado. O sea, la presión fiscal para el que está en blanco es 70%. Claro, ni hablar. Javi, a mi criterio, bueno, usted es uno de los principales expositores de la economía. De hecho, indujo el interés en ella y en el liberalismo en mucha gente. Y una vez dijo que Argentina está infectada de socialismo y que es un problema cultural. No sé, ¿qué opina usted de qué nos llevó a eso? O cuál cree que es la salida, ¿no? La salida creo que es justamente dar la batalla cultural. Mostrar, digamos, las aberraciones que implica cada una de las premisas socialistas. Es decir, y además vos tampoco tenés que juzgar las políticas por las intenciones. Sino que en realidad la tenés que juzgar por los resultados. Entonces, ¿cuál es el problema del socialismo? Que nos cierran la lógica y nos cierran los resultados. Entonces, digo, la pregunta es por qué, digamos, entonces la sociedad se aferra a esas ideas. Bueno, en realidad me decían, mirá, digamos, si vos querés vivir en el chiquero socialista, yo no te puedo obligar a vivir en el paraíso liberal. ¿Me comprendes? O sea, entonces la gente, yo creo que en el fondo es una discusión de valores morales. Y como la sociedad está contaminada en sus valores morales, o sea, digamos, donde vive abogando por los valores del socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, ¿sí? Entonces, digo, por eso no tenés salida. Porque, digamos, nadie te va a admitir explícitamente esos valores que tienen, pero son, digamos, lo que manifiestan. ¿Vos sabés que cuando Samuelson creó el concepto de la preferencia revelada, básicamente significa que vos no importa lo que la gente dice, sino que importa lo que la gente hace. Entonces le dice, bueno, ¿y a usted cómo se le ocurrió eso? Bueno, mire, cuando yo le preguntaba a la gente si iba al cabaret, no iba nadie, según la respuesta. Y cuando pasaba por la puerta veía que era un negocio floreciente. Bueno, Javier, se dice que Macri desaprovechó una histórica oportunidad de hacer las reformas que el país necesitaba. Como que hizo la plancha, digamos, entre nosotros, ¿no? ¿Usted ve en Alberto y su equipo un compromiso como de llevar a cabo los cambios para bajar el déficit? No, digamos, de la forma que necesita el país. Digamos, el país necesita una reforma del Estado que lo achique y que en medio de esa reforma mejore los números fiscales. Y lo que vos estás viendo es que quieren más Estado presente. Pensá que Argentina en el año 70 tenía PBI per cápita más alto que Japón. ¿Sí? Y con todo este verso de la justicia social, la solidaridad, la redistribución del ingreso, casi triplicamos el tamaño del Estado. Digamos, si tomamos el Estado Nacional y si tomamos el Consolidado lo duplicamos. ¿Sí? Y lo que vos tenés es que el número de pobres se multiplicó por ocho veces. O sea, quiere decir que a la gran mayoría de la población les fue muchísimo peor. ¿Y quiénes son los únicos que progresaron? Los políticos. Por lo tanto, digamos, o sea, está claro quiénes son los que, no sé, destruyen la vida y el bienestar. Así como el socialismo mantiene la utopía de una revolución del proletariado. ¿Crees que en nuestro país es necesaria una revolución impositiva para frenar el derrochamiento justamente de la clase política? O sea, ejemplificando Ofelia Fernández que asumió hace un mes como legisladora porteña, ni siquiera se presentó a sesionar. Invitó a vacacionar en el país. Y ya está en España ella vacacionando. Bueno, digamos, lo último que pretenderías, lo último que una persona debe pretender es que un socialista sea coherente. Es una incoherencia absoluta caminante. Es, sin duda. O sea, digo, pero bueno, eso es solo, digamos, pero parece que a la gente eso no le interesa. Mira para otro lado, qué sé yo. Claro. Javier, ¿es cierto que el dinero es un...? Digo, a ver, la gente dice, ay, cómo Cristina y los pobres y esto y lo otro y la redistribución del ingreso y usa zapatos de 100.000 dólares, carteras que cuestan fortunas y encima dice, ¿y si ella se cree nacional y popular? Sin duda. Y toda su vida vivió de la política y tiene plata para comprar esas carteras y esos zapatos. Sin duda. Javier, ¿es cierto, esto es un mito urbano bastante fuerte, ¿es cierto que el dinero del FMI se usó para cancelar pagos de deuda o fue para la famosa fuga? Mira, en realidad lo que se hizo fue, lo que hace el FMI le dio el financiamiento que el mercado no le daba para rolear la deuda. Es decir, eso es lo que vos tenés. Ahora, el problema de lo de la fuga es un problema de economistas ignorantes que evidentemente no tienen la formación básica. Cuando vos tenés una economía con tipo de cambio flexible, ¿sí? Y un déficit fiscal que se financiaba con endeudamiento, esos dólares que tomaba el gobierno en el exterior los tenía que vender en el mercado. Y eso, en las cuentas de la balanza de pago figura como fuga de capitales. Pero en realidad la fuga de capitales es la contracara, ¿sí? De haber tenido déficit fiscal. Es decir, es un problema de economistas burros, o sea, cuando hablan del tema de la fuga. O sea, la fuga tiene que ver con eso, que vos no hiciste la juzgada fiscal, te ingresaban los dólares por un lado, y para poder pagar tus obligaciones en pesos los vendías en el mercado. Claro. Bueno, respecto a la deuda, también Fernanda Vallejos citó una publicación de Infobae de Juan Gasaya que decía lo siguiente, los argentinos tienen más plata fuera de la Argentina que la que debe pagarle al mundo por la toma de crédito. Entonces dice, si se repatrian los capitales que enviaron fuera del sistema bancario, se podría cancelar toda la deuda del sector público contraída en el exterior. O sea, con la plata ajena siempre hablamos, ¿o no? Pero, digo, lo primero que debería preguntarse Fernanda Vallejos en ese caso es porque los argentinos tienen más de 400.000 millones de dólares fuera del sistema. Claro. ¿Por qué no en el país? Prácticamente los argentinos, digo, fugan, se llevan el dinero del país porque los políticos son unos ladrones que tratan siempre de hacer calidad con la ajena, entonces te revendan con impuestos presentes, con impuestos futuros que es deuda, o con inflación. Entonces no te queda otra que para preservar tus ahorros, que es en realidad el fruto de tu trabajo, ponerlo en una moneda y sacarlo de las manos de los políticos. ¿Por qué? Porque vos sabes muy bien que si lo dejas en manos de los políticos te lo van a robar. Perdón, pero muchas veces también son los mismos políticos que sacan la plata a un paraíso fiscal. Bueno, digamos, o sea, parte de la incoherencia socialista. Bueno, Javier, con lo que pasó hace poco en televisión que tuvo una discusión con una panelista en un canal de cable, ¿usted sintió que lo censuraron? Mira, yo creo que lo que sucedió, digamos, está muy influenciado por algunos operadores de circunstancias a los que les molesto mucho y trataron de generar de una situación algo que no está. La que verdaderamente faltó del respeto fue la señora Clara Salguero, digamos, porque yo la dejé hablar, digamos, si eso en el video consta, o sea, yo la dejé hablar y lo único que le dije es que lo que estaba diciendo no era cierto, que no se correspondía con los datos, le pedí los datos, nunca los aportó, le dije que no los sabía y ella decía que los sabía pero nunca los aportaba y obviamente cuando presenté los datos la dejé en evidencia de que claramente es una mentirosa y por eso me sacaron del aire. Y en el mientras tanto, digamos, también hay que tener en cuenta que se me quitó un instrumento de trabajo, o sea, el periodista Eduardo Batalli es una apropiación indebida de un bien de trabajo, que es mi iPad, digamos, donde si vos ves el video, ves que yo le tengo que decir devolveme mi iPad, es mío, es mi propiedad, devolvémelo. O sea, me parece que, digamos, y además cada vez que yo hablaba la señora Clara Salguero me interrumpía. O sea, hay una apropiación indebida de un bien, hay la interrupción, digamos, de una persona y el problema soy yo porque muestro los datos y dejo en evidencia que la señora Clara Salguero es una mentirosa. Listo, bueno, está bien, entonces que cada cual haga la lectura que quiere. Bueno, quizá eso fue necesario porque no es tan fácil hacerlo pisar el palito como a Kicillof. A ver, el tema es el siguiente, y después eso fue levantado por operadores políticos que tienen claros intereses de que yo no esté en los medios. O sea, básicamente, ¿por qué? Porque perturbo al avance de su idea socialistoide. Bueno, digamos, pues parte de la vida. Mientras nos llegan mensajes de Axel Ausch pidiendo un saludo a usted, le consulto, ¿cómo quedó su relación con José Luis Espert antes de las PASO y post-elecciones? Yo, de hecho, tengo una buena relación con José Luis. Es más, estuvimos juntos en la fiesta de la revista Noticias en el Teatro Colón. Estuvimos hablando. Y yo entiendo, digamos, o sea, mi posición respecto a lo que pasó con su candidatura es, digamos, entender que él fue, digamos, él decidió meterse en el barro de la política y, bueno, digo, cuando vos te metes en el barro, digo, inexorablemente te van a salpicar y te van a ensuciar. Y ese tipo de cosas pasan. Entonces, digamos, aquellos, digamos, que también van por una solución purista me parece que tampoco es conducente, o sea, qué sé yo, quizás José Luis debería haber tomado mayores recaudos y yo creo que los clínicos deberían tener una posición más en la típica para con lo que tuvo que pasar esta meterse en un barro de la política, ¿no? Javier, muchas gracias por comunicarse con nosotros en la radio.